Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este video lo que les quiero mostrar es cómo funciona la aplicación de medición. Esta aplicación fue introducida para iOS 12. Funciona a partir del iPhone 6S en adelante. Es muy útil para poder hacer mediciones. También aquí incorporan lo que es el nivel, lo que previamente teníamos en la aplicación de brújula. Ahora, para iPhone 6S en adelante, solo tenemos lo que es brújula. Entonces, para saber dónde se encuentra el nivel, ahora se encuentra en medición. Y funciona de la misma manera. Ahí te hice un video donde puedo mostrar el mejor funcionamiento del nivel, por lo que me voy a enfocar en este video, a la aplicación de medición. Para la aplicación de medición, lo primero que hay que hacer es mover un poco el iPhone para que identifique y pueda hacer las medidas. Una vez que tenemos este punto, ya nos va a poder hacer mediciones. Como pueden ver, aquí tengo dos cuadros, en realidad es por eso que quise agarrar el iPad. Moviéndolo un poco puedo encontrar lo que es la pantalla, ahí, y podríamos saber cuál es el área de la pantalla, que son 300 centímetros cuadrados, saber el ancho de la pantalla, 15 centímetros y 20 centímetros de ancho. Entonces, eso, para poderlo medir, en centímetros, tenemos que son 20 centímetros por 15 centímetros. Ahora, podemos regresar para hacer alguna otra medición, o, pues, hubiéramos que borrarla también. Y ahí está. Esto es lo que mide en su parte exterior. Y podemos tomar fotos. Eso es algo muy, este, muy bueno e interesante, ya que guardamos fotos. Podemos hacer anotaciones. También pueden medir distancias. Bueno, por ejemplo, aquí podríamos ver cuánto mide la pantalla. Yo sé que mide 9 pulgadas y media. Si midemos de aquí, acá, 24 centímetros. Lo cual, vemos que son 9 pulgadas y media. Si nos vamos con la regla, vemos que la pantalla del iPad es ligeramente pasada de 9 pulgadas y media, que son 9 pulgadas 65, y en centímetros son los 24 centímetros y un poquito más, son 24 centímetros y media. Como les puedo decir, esto no es sumamente preciso, pero, bueno, nos puede dar una muy buena idea. Podemos ver, por ejemplo, con la regla. Vamos a borrar. Podemos ver con la regla a partir de qué punto. Vamos a poner a partir de este punto. Vamos a medir 31 centímetros que mide la regla. Aquí. Y esos son exactamente 31 centímetros. Como pueden ver, La regla mide 31 centímetros. Vamos a hacer mediciones de otro tipo de continuas. Por ejemplo, vamos a medir cuánto mide de aquí a acá. Pero de aquí a acá podemos seguir. Si volvemos a ponerle este como punto, Y si escogemos el mismo punto por el que terminamos o por el que iniciamos, Vamos a poder Seguir con las dimensiones. Como pueden ver, esta mide 11 por 11 por 11. Vamos a hacer Seguir dimensiones Siempre y cuando estén Estén conectadas. Si yo aquí se me ocurra hacer una dimensión Y la cual no conecto, Van a desaparecer todas las dimensiones. Entonces, mientras estén conectadas Las dimensiones No hay ningún problema. Ahora, otra cosa que podemos hacer aquí Es que podemos editar un poco las dimensiones. Como pueden ver, podemos jugar un poco Nosotros manualmente Con las dimensiones. Ojo, curiosamente no se puede En algunas dimensiones Por ejemplo, esta de en medio Yo pensaría que iba a poder mover esta Sin embargo, no puedo mover Esa dimensión. Pero bueno, podemos jugar a hacer Muchos arreglos Los puntos del centro no se pueden Pero, bueno, con los puntos exteriores Podemos encontrar muchas mediciones. Y listo. Esto es todo lo que es De la aplicación de medición. Espero que les sea de su utilidad. Buen día.